Muy buena tarde amigos televidentes del canal 502, les saluda Linda Ninet Vázquez Azañón. Nuevamente les agradezco por esta experiencia en la cual me permiten poder estar hablándoles de nuestra bella patria, nuestras bellas costumbres de nuestro lindo municipio Chicamán, del departamento del Quiché. Hoy haremos una actividad en la cual es una costumbre muy linda de este municipio, en la cual año con año celebramos en buena armonía, en compañerismo y disfrutamos de cada una de ellas. Estudio la carrera de quinto infantil del Instituto Normal Mixto del Norte, IMDIC. Asimismo podrán notar todo lo que vamos a realizar en esta tarde. De la misma manera les invito a que conozcan nuestro bello municipio Chicamán, del departamento del Quiché, con su linda gente, sus lindas costumbres y su lindo municipio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Este instrumento que ha evolucionado enormemente. Los primeros marimberos en el siglo XVIII recibieron una marimba que se la tenían que colgar al cuello. Pero esa generación, cuando se fue, dejó la marimba sencilla de un teclado. Pero vino otra generación y esta generación le puso la escala cromática. Y cuando ese momento ocurrió, la marimba subió a otro nivel. Hoy, hoy la marimba posee todas las características en donde se pueden ejecutar todos los ritmos. Hasta los genios del pentagrama. Y la estampa que hoy van a escuchar y a presenciar va envuelta en todos esos elementos. Es un homenaje también a una tierra que tiene un asentamiento en otra vértice de los altos cuchumatanes. Y la estampa que estamos comenzando a disfrutar. El amor se llama el encantamiento. ¿Cuántos no han sentido el sabor del encantamiento? Aquel embrujo. Aquella emoción que el hombre siente cuando ve a una mujer. La coquetea, miren, y le da un beso. Pero ocurren otras cosas alrededor de ese beso. Ese beso es un paraíso en donde este joven está entrando a la puerta del infierno. Porque van a pasar cosas muy asombrosas. Miren, hay dos mujeres. Pero yo tengo la percepción que acá en Chicamán los hombres no saben qué es tener dos mujeres. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Miren, este hombre qué hace con dos mujeres. Coquetea con una, besa con otra. Pero todo en la vida. La vida misma tiene dos caras, mis amigos. Y la otra cara también de la vida tiene consecuencias. Tiene resultados. Pero a ver qué pasa. Yo no tengo ningún libreto para describir esta lanza. Así que por favor, me perdonan mi lenguaje. Es lo que yo voy a percibir. Lo que mis ojos van a ver. Solamente va a ser una lectura de lo que voy a ver. ¿Quién? Este joven se recrea. Lleva como que una mirada alegre ahí. Como que decir que él es un conquistador. Conquistador de mundos, de mujeres. Miren. Pero también tiene consecuencias. Y cuidado, si acá en Chicamán hay hombres que quieren persuadir a otra dama, que no se les ocurra. Aunque yo sé que acá en Chicamán hombres de esa talla nunca han existido. Ni van a existir. Vaya qué homenaje para los hermanos chicamanéticos. Si supieran en el fondo. Pero bueno, como estamos invitados a vivir una fantasía a través de una estampa, de nuestro folclor, de nuestra identidad. A ver qué más pasa en este drama. En este drama de la vida. Porque cualquier cosa que hacemos en el camino, pues en la vuelta de la esquina tiene su resultado. Y esto de que este hombre está coqueteando con otra mujer, pues va a tener una que otra consecuencia. Todos santos Cuchumatán. La tierra de Caibil Balán. Personajes de nuestra historia. Pero como también la marimba. Y la danza, miren qué preciosa es la que estas niñas. Yo no sé si acá en Chicamán ustedes se acostumbran a premiar ese arte, ese talento. Pero si esta fuera la raza causa, si este fuera el momento, yo les pediría que con el alma y corazón les damos un fuerte aplauso a estas niñas. Muchas gracias, mis amigos de Chicamán. Y por favor, métanse en la danza. Porque cuando escuchamos la música, como que nuestro cuerpo va tomando valor propio. Y con nuestra mirada, como que seguimos los ritmos de la música. Miren, pero qué manera de bailar. Ahora no, eso sí. Estas niñas se encalanan, se adornan. Ahora, ¿qué más les puedo decir? Para describir esta revista, mi lenguaje siempre se queda corto. ¿Qué puedo hacer yo con palabras y al fin y al cabo, como dice la gente, lo que el foso es pura casaca. Pero solo es una lectura de lo que mis ojos pueden percibir. Las consecuencias de este falso enamoramiento las vamos a ver en otra escena. Mientras tanto, yo espero que voy a compartirles algunos datos que me dieron estas preciosas señoritas. Guatemala, tu patria, tu tierra. Hóndrala, engrandécela. No te avergüentes de ella. Este país, único en el mundo. En donde convergen diferentes elementos históricos envueltos entre tantos paisajes. Y muchas gracias también a quienes están compartiendo estas imágenes a través de las redes sociales. Un saludo para aquellos que están lejos. Porque si hay quienes suspiran por su tierra y cuando escuchan la marimba, somos chicanalenses. Aquellos chicanalenses que han traspasado la frontera y están soñando el sueño americano. Del pentagrama nacional en Maripa. Ferrocarril de los Ángeles Esta melodía que es como un ícono Una melodía que la bailaron nuestros padres Nuestros abuelos porque fue escrita En la primavera de 1930 Y que todavía hoy, en el siglo XXI Esta música hace vibrar nuestro corazón Nos engrandece el corazón Esa es la característica del guatemalteco Porque definir la personalidad del guatemalteco no es cosa fácil Uno de los grandes escritores como Severo Martínez Tuvo que escribir la patria del criollo Para hacer un pequeño perfil del guatemalteco Sin embargo yo tuve la oportunidad de ver un libro Que dice 30 años después de la patria del criollo Y las circunstancias no han cambiado para nada Definir al guatemalteco es muy complicado Complejo, difícil Pero el guatemalteco es un personaje alegre Carismático Que da consejos Que receta sin ser médico Bueno, mientras ese momento llega Para seguir hablando del guatemalteco Miren, estamos en una escena En cualquier lugar Este paraíso que se llama Chicamá Miren Las niñas están cada una haciendo Lo que tiene que hacer Barriendo la casa Otras niñas lavando la ropa y el río Pero allá hay una dificultad Miren Esa es la consecuencia De tener Una novia Y coquetear como otra Miren que pasó Hubo una consecuencia Ojalá que este joven Pueda Percibir El mensaje Y esto va para todos Los amigos de Chicamá Pero como aquí no hay hombres Que suspiren con otra mujer Solo la que tienen En la casa Y esto hay que reconocérselos Así en público Que sea un poco De vestirita Los pétalos de rosa Engalán Están bien De esta manera Chicamá festeja Los ciento Noventa y siete Manos de vida En este tiempo Fue tanto el dolor Que le causaron A esta mujer Que se nos mueve bien Se murió Ahora Habrá que buscar Alguna forma Algún mecanismo Para ver qué pasa La siguiente escena La siguiente escena Nos va a mostrar El resultado La escéndice Por así decirles De qué queremos decir Cuando hablamos A la luz de encantamiento Habrá que ir a buscar A los chamanes A los guías espirituales A las personas que practican La medicina La medicina ancestral La medicina ancestral Tendrán Entonces Que ver De qué manera Que ver De qué manera Da la atención A esta vida Muchos sentimientos Se habrán apoderado De estas lindas mujeres Hay comunicación En esto Porque el lenguaje Siempre lo he dicho yo Es un lenguaje Es un lenguaje Que se expresa En la danza A través de la mímica A través de los movimientos A través de los gestos Y aún A través De la música Algo Está pasando En aquel lugar Hay preocupación A los amigos De chamanes Nunca les va a pasar esto Porque Son fieles Fieles A una sola No necesitan De encantamientos Para resucitar A la mera Mera En su lugar Cuando se entera De que el hombre Tiene otra Mujer Pero en esta escena De encantamiento Esperamos Un final feliz La música Nos invita A que vendemos Riendo la suelta A la escala De nuestra imaginación Y que podamos Acompañar a estas niñas En este momento Interesante Viviendo Un momento Sumamente difícil En la vida En la vida De una niña En la que está De por medio Y esto también Nos recuerda Elementos Eslabones De nuestra cultura De nuestra identidad Porque el pueblo En la vida Pues enhorabuena Entonces Porque hubo Encantamiento Ese incertamiento que le devolvió la vida a una mujer herida en el corazón. De esta manera Felipe festeja el cumpleaños de la paz. Y como los amigos de Chicamanos son tan generosos, le van a regalar otro aplauso a estas preciosas, encantadoras, carismáticas mujeres que hoy se adornan con el traje de uno de los pueblos más emblemáticos de los Tuchumatán. Esa región es etérea, deslumbrante. ¡Suscríbete al canal! 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 una perspectiva diferente, no solo desde una actitud negativa. La pena decir que Guatemala no vive en su mejor momento, vivimos dentro de una sociedad polarizada. En estos momentos, ellas se despiden. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dulce Daniela Duroncano y Jennifer Panesa Alonso Navarro. Gracias, precioso. Gracias, se han adornado. A continuación, quiero que le damos un fuerte aplauso de cariño, de admiración a otras encantadoras alumnos de este establecimiento educativo. Ellas son Noelia Matamari López Herrera y Huaypi Azuceli Gamarro Toledo. Gracias, por esa ovación, es como un mínimo reconocimiento a un esfuerzo tesonero gigante. A continuación, están acercándose para despedirse primero de este grupo. Como recuerdo de la tarde de hoy, ellos son Linda Quirión Estuano y Eni y Karina Estrada de León. Gracias, presión, rin, 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 rin. Sincron. Gracias, presión, rin, rin, rin. A continuación, estará bien. Gracias, presión, rin, rin, rin. Rin, 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 rin. Quiero que le disparo en un esfuerzo. Estarola que le damos, rin, 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 rin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos dejar atrás también el esfuerzo, la pasión, el entusiasmo que le ha puesto a esta estampa, la proveedora Ingrid Yanet Reyes Parra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con música de raíces de nuestra identidad nacional Estamos en las posteriores de este gran evento y en el centro de esta que se ha convertido en el área de espectáculo está la profesora Ingrid Yanet Reyes Vargas y el alumno Joshua F. Rufina Omega ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.